Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda UBB. Como cada semana, les presentamos nuestros titulares. Universidad del Bio Bio fue epicentro del principal esfuerzo por la descentralización y el desarrollo regional de Chile. Alumnos de la universidad recibieron diplomas de formación integral y valoran sello UBB. Estudiantes muestran su vida cotidiana en el campus a través del concurso de fotografía organizado por la Dirección de Desarrollo Estudiantil. UBB participa en foros sobre educación convocado por la Gobernación de Arauco. Rector Héctor Gaete expresó satisfacción por acreditación institucional y reiteró el llamado a seguir trabajando en equipo. Y a solo dos meses de la entrega oficial de sus propuestas, la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional sesionó en la Universidad del Bio Bio. Nuestra Casa de Estudios acogió a los comisionados que acudieron a la cita en una clara señal del compromiso institucional con el desarrollo armónico de Chile y de sus territorios. Sí, para nosotros, tanto en la Universidad Pública, nos interesa prestarle la colaboración a todo el esfuerzo ciudadano que se hace para desarrollar, para distintos aspectos del desarrollo regional. Y nos interesa también hacer una contribución a nivel país en el sentido de generar condiciones para la descentralización y el desarrollo equilibrado del país. La Universidad del Bio 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 tiene convicción regional, tiene convicción regionalista hace muchos años, hace un aporte importante a través de las distintas facultades, departamentos y escuelas. Tenemos un centro de estudios urbanos regionales al servicio de esos temas. Esta comisión está trabajando cinco ámbitos en los cuales se pretende transferir competencias y decisión, tanto competencias políticas, administrativas, económicas, de formación de recursos humanos y de participación ciudadana, de manera de poder efectivamente hacer que las regiones podamos decidir. Quiero señalarles que nuestra región ha tomado una decisión inédita respecto de lo que ha ocurrido en las otras jornadas regionales. Somos la única región que ha hecho diálogos preparatorios en cada una de las provincias, porque Concepción también es centralista y las voces de Bio Bio, de Arauco, de Ñuble, son voces que también deben ser escuchadas. Y por lo tanto esas voces las estamos plasmando y van a ser entregadas y las propuestas que se elaboraron ahí a cada una de las comisiones, de manera que lo que salga de acá sea una propuesta fuerte. La descentralización al final es un proceso simple. Dejar que la gente elija a sus autoridades, tener competencia y poder autónomo, tener recursos y un control ciudadano que asegure que nadie se lleve la descentralización para la casa. Que es otro tema, ¿no? Estamos planteando acá lo de poder indígena, revocatoria de cargo, que los alcaldes y los intendentes, decía bien el intendente, el último intendente designado, es lo que está en el programa de la Presidenta. Y confiamos que la Presidenta lo va a cumplir. Y vamos a tener en octubre del año 2016 elección de alcalde, concejales e intendentes. Que esa elección sea con voto programático. Dos hojitas que voy a prometer y si no cumplo, a mitad de mandato, la gente puede juntar firma y puede haber un plebiscito revocatorio. Quiero reiterar que esta es, y con muy buenos argumentos que yo conozco de hace décadas, la Universidad Regional en todo Chile, que se ha destacado más por un compromiso institucional de los respectivos rectores que la han conducido, a los académicos, en cuanto a su trabajo y compromiso por la descentralización y el desarrollo regional, no solamente de la región del Bío Bío, sino que de todo Chile. Y eso es muy importante en un momento tan culminante como este penúltimo diálogo regional, destacarlo en gratitud a nuestros dueños de casa. Se participa no solamente en términos de presencia del propio rector y de otras personas en la universidad, sino que integrándose a las comisiones de trabajo y todo. Sino que además, desde el punto de vista de la creación de la investigación científica, para poder sostener este proceso, o sea, una cosa es la activación ciudadana sobre el fenómeno y otra cosa es poder tener las capacidades locales, las capacidades regionales, para hacernos cargo del desarrollo regional. Para eso se necesita conocimiento y nosotros hacemos eso y difundimos ese conocimiento para que los distintos actores estén preparados para asumir en sus propias manos el desarrollo de sus comunidades locales y regionales. Y más de 160 estudiantes de las sedes de Concepción y Chillán recibieron sus certificados tras cursar los diplomados de emprendimiento y liderazgo y de habilidades sociales e inserción laboral que dicta la unidad de formación integral de nuestra universidad. Bueno, el diplomado me entregó la parte del desarrollo de mi habilidad de blanda y espero ponerla en práctica en la empresa donde me voy a desempeñar. Por lo menos los primeros años yo quiero desarrollar una empresa, adquirir experiencia y luego poder aplicar la otra parte del diplomado que es la parte de emprendimiento y poder tener mi propia empresa. Es algo que está disponible para todos los alumnos, todos pueden postular y es bueno que se motiven porque les va a servir mucho. Yo creo que lo que me motivó a mí y al resto de mis compañeros es más que nada el hecho de enfrentarnos al mundo laboral que ya se venía muy pronto porque todos nosotros estamos como en la última faceta de ingenieros, la mayoría de ingenieros y eso es lo que nos motivó yo creo de mayor forma el hecho de enfrentarnos al mundo laboral y encontrarnos con otro mundo, encontrarnos con otras personalidades, con otra gente que tiene capacidades distintas y que nosotros con este diplomado yo creo que nos va a ayudar a enfrentar ese tipo de dificultades y tipo de diferentes relaciones. Y más la posibilidad del hecho de que es algo gratuito, que nos está entregando la universidad y yo creo que todas esas instancias que uno puede aprovechar tienen que aprovecharlas al máximo. Es una gran oportunidad para todos los estudiantes de la Universidad del Bío Bío ya que en primer lugar tenemos la posibilidad de compartir con varias disciplinas dentro de un mismo curso ya que participan abiertamente todas las carreras de la universidad. Por otro lado también sabemos que al salir al ámbito laboral se genera una competencia bien grande en todos los profesionales. Por lo tanto estas instancias como es el Diplomado de Emprendimiento y Liderazgo y a la vez también habilidades sociales nos dan un valor agregado que nos generan nuevas puertas en lo que es el emprendimiento en este caso de nuestro diplomado en la empresa. Bueno, al principio me llamó la atención de que fuera enfocado en las habilidades blandas más que las habilidades duras que nos entrega la universidad y principalmente fui desarrollando las habilidades personales, las habilidades sociales como bien dice el nombre, y también ayudó a que uno desarrollara las cosas que en uno están latentes pero no se completan si uno no las trabaja. Yo creo que es un diplomado que entrega mucho personal, grupalmente y también para el desarrollo futuro en nuestros trabajos respectivos. Las fotografías de los alumnos Darío Rocha de Ingeniería de Ejecución en Mecánica y Camilo Fuentealba de Arquitectura fueron las ganadoras del concurso Mi Vida Estudiantil. La ceremonia de premiación se realizó en el hall de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, lugar donde se encuentra esta muestra. Un tiempo atrás tomé uno electivo de fotografía porque me interesaba desde chico la fotografía. Eso me ayudó a comprar una cámara y cuando vi la publicación del concurso me motivó a participar porque dije, quizás pueda ganar. Bueno, vine a tomar fotografía en la noche durante varios días hasta que encontré una que relativamente me gustaba y la envié. Y bueno, en esta instancia me ayudó harto para crecer como persona también porque recibió críticas constructivas con respecto a la fotografía que tomé. Así que, muy contento por el premio también. El Departamento de Arte, Cultura y Comunicación durante el último año ha convocado a todos los estudiantes de pregrado a poder participar en este concurso de fotografía digital. Este año, en el contexto de los 67 años, nosotros realizamos este concurso e hicimos la convocatoria en dos categorías. Una categoría de retratar la universidad y por otra parte, una segunda categoría de la universidad y su entorno. Cómo fotográficamente tú puedes imprimir un contexto relacional entre la universidad y la comunidad. El foro desarrollado en LEU sobre educación convocó a diversos actores del gremio, entre los que destacó parte del equipo del Convenio de Desempeño Sistema Territorial de Educación de la Universidad del Bio Bio. Estamos iniciando desde hace un año y medio una articulación con tres establecimientos de educación de la provincia, particularmente la comuna de LEU. Esta experiencia esperamos que pueda ser replicable y ese es un aporte concreto al desarrollo de la educación y a la pertinencia de la educación. En el futuro probablemente la universidad podrá comprometer, si hay recursos, podrá comprometer una permanencia más importante en la provincia. Bueno, vamos a seguir en todo lo que es el tema de la formación de docentes, relatores. Vamos a constituir el Nodo Arauco propiamente tal para poder trabajar en temas de perspectiva local y estar siempre atentos de las modificaciones, los cambios que vengan y poder contribuir desde distintos puntos de vista y de distintas trincheras al mejoramiento de la educación y la calidad en la provincia de Arauco. La verdad estoy contenta de que venga una organización educacional como la Universidad del Bio Bio, además de las que ya están, a colaborar porque necesitamos mucha ayuda, porque hay una necesidad muy grande aquí en la provincia de Arauco. Nadie sobra. Y para finalizar con nuestra entrega de Agenda UBB, nos dejamos con la entrevista del rector Héctor Gaete, destacando la decisión que acordó certificar a nuestra Casa de Estudios por cinco años en todas las áreas postuladas. Como es una tarea de todos, también el éxito es de todos, no solo de la rectoría, no solo de las personas que trabajaron directamente, todos participaron de una u otra forma, algunos respondiendo a una encuesta, otros trabajando en la elaboración de algún informe, otros asistiendo a un taller, a un focus group, para poder levantar el informe. Yo creo que fue un gran trabajo de la comunidad universitaria, y por lo tanto estamos todos felices en este asunto. Alcanzar esa meta de renovar por cinco años nuestra acreditación en todas las áreas que nos presentamos es un éxito completo. En el marco de las modificaciones incluso de la Comisión Nacional de Acreditación, se han incorporado modificaciones importantes, como adelantar el proceso en siete meses. Antiguamente uno enviaba el informe hasta un día antes de que perdiera la vigencia la acreditación de ese momento. Ahora se tuvo que enviar con siete meses, se tuvo que adaptar todo el sistema de desarrollo del informe de autoevaluación. Adicionalmente se incorporó una variable nueva y que tiene que ver con que empresas privadas, que se llaman clasificadoras de riesgo, miran el estado de situación financiero de la universidad y su sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Antes se realizaban los estados financieros. Un estado financiero lo que te dice es cuál es en ese momento la situación de una universidad comparada con el año anterior. Y que en el caso de la universidad de la universidad son auditados por la empresa Deloitte, gran empresa auditora. Pero no te decía lo que podía pasar mañana o pasado. En cambio, la clasificadora de riesgo estudia la sustentabilidad de la universidad en el mediano y largo. Y fíjense ustedes que esas empresas clasificadoras de riesgo que actúan por mandato de la Comisión Nacional de Acreditación le han entregado a la universidad la más alta calificación. Entonces esos elementos han sido novedosos y los salvamos con creces. Así que es un gran motivo para estar muy felices todos nosotros en la universidad desde las personas que pueden tener aparentemente un rol menor en la universidad pero en realidad yo no creo que sea así. Todos los roles son importantes en la institución hasta la persona del rector o la persona de los miembros de la Junta de Directiva o del Consejo Académico. Todos debemos estar felices por el logro alcanzado. Y hemos quedado por lo tanto satisfechos con el esfuerzo que ha hecho nuestra institución. Y eso demuestra, fíjense ustedes, de que cuando la universidad es capaz de unirse en torno a un objetivo común que en este caso era la acreditación, nos va bien. Muy bien. Y este es un buen ejemplo cuando uno piensa, por ejemplo, en el desafío que tenemos de intentar para la próxima vez acreditar el posgrado que es el área que nos falta. Si nosotros actuamos en ese marco del posgrado, igual como lo hemos hecho en otras áreas, es decir, trabajar en forma conjunta en el beneficio de las personas y de la universidad, nos va a ir bien. Si nosotros trabajamos separadamente, nos va a ir mal. El proceso de acreditación es un proceso que debe servir de ejemplo para el trabajo en otras tareas que tiene la universidad y que son muy importantes. Así que estamos felices con tareas cumplidas y con cinco años más de validación de la universidad, lo que deja la institución entre las diez mejores del país, tanto en número de áreas acreditadas como en años. Así que tener la posición de estar entre los top ten de Chile, entre 60 universidades públicas y privadas, es un motivo de orgullo para todos nosotros. Y esas fueron nuestras noticias más destacadas. Los invitamos para que nos acompañen en una próxima edición de Agenda UVB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!